...de estos audios que publicamos ayer aquí, en la edición digital de niños desesperados llorando por ver a sus familias y que han causado indignación nacional, bien, uno de los que más ha impactado y ha generado, y es que ha provocado un verdadero terremoto en las redes sociales, es el de Alison, una niña salvadoreña de 5 años, quien pedía ver a su tía. Vamos a escucharlo de nuevo. Bueno, aquí tenemos una orquesta. ¿Qué? ¿Cuál está el maestro? ¿De dónde son ustedes? ¿Y tú? Guatemala. No llores. Mira, ella te va a explicar y te va a ayudar. Papá. Voy a llamar a mi tía para que después de comer me venga a recoger. Cuando agarra la comida... El corazón de todos y de millones de personas en el país se ha roto al escuchar estos llantos de estos niños desesperados. Y vía telefónica contactamos a la tía de Alison, la menor que justamente estábamos escuchando. Usted, señora Alison, señora, escucha a su sobrina Alison, que está diciendo, cuando se vaya de comer, que venga por mí. ¿Qué sintió cuando escuchó esas palabras? Sí, buenos días. Un gran pesar. El corazón se me rompió. Es mi sangre. Es un sentimiento de impotencia. Y luego la niña me narró todo lo que estaba pasando. Y no puedo hacer nada por ella. Hasta el momento nosotros no tenemos noticias de ella tampoco. Sabemos que está en una causa hogar. Hemos llamado a las personas correspondientes a este caso y no nos dan información. No sabemos dónde es el lugar en que ella está. Mi hermana, que está también detenida en otro lugar, ella tampoco ha podido comunicarse con su hija. Señora, comprendemos totalmente su situación. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía usted a la niña? Pues ella ya tenía un mes de camino, más los que casi van 15 días, ya que ellas están acá. Y pues hace poco logré hablar nada más con mi hermana. Cuando usted habla con su hermana vía telefónica, ¿qué le ha podido decir para tranquilizarla? Lo difícil es eso. Que no puedo darle una razón de su hija. Ella también ha tratado porque nos dijeron que ella tenía derecho a hablar con mi sobrina. Como les mencionaba, ya llamamos a la persona correspondiente a este caso. Y pues tampoco le concedieron la llamada con su hija. O sea, ella está igual con la desesperación de no saber nada de ella, como muchas mamás, que están en su mismo caso y es muy dolorosa. Señora, relátenos por favor el momento en el que usted se dio cuenta que este video que después se hizo viral, que publicó ProPublica, era su sobrina. Exacto, es mi sobrina Allison. ¿Cómo fue ese momento cuando lo descubrió? Fue fuerte porque yo no me esperaba que fuera a ver esta separación como usted está viviendo, de tal manera, porque uno quisiera darle consuelo. Oigo el llanto, la súplica desesperada de mi sobrina a un niño. No hay manera de darle consuelo. Un niño, lo que quiere es estar con su mamá. Y pues ellos nunca se habían separado. Ellos siempre habían estado juntas. Ahora, señora, ¿usted le han dicho si usted puede reclamar la custodia temporal de la niña Allison? Sí, sí, sí me dijeron eso, pero me dijeron que primero tienen que pedir el consentimiento de mi hermana, al cual ella ya lo dio, porque ayer habló el consulado del Salvador conmigo, y pues que también tienen que pedir permiso al Estado. Pero nosotros, como le dijimos, ¿dónde está la niña? No tenemos acceso a nada, no nos quieren dar información de nada. Agradecemos por tomar nuestra llamada hoy aquí en la edición digital. Entendemos que es un tema bastante difícil para usted y para más de 2.300 familias que están buscando el paradero de esos niños.